Disfruta de las mejores entrevistas No necesito uno a quien dárselas para verse bien De los mejores conciertos Y de los videos de estreno del momento Mientras también te enteras de todo sobre tu música En la tocada Viernes y domingos 6.30 de la tarde Sábados 8 de la noche por Canal 44 Tu canal familiar